Aquí inician las noticias, bienvenidos nuevamente. La jornada del día sin IVA ha transcurrido sin contratiempos en la ciudad. Desde muy temprano los compradores llegaron a las grandes superficies para adquirir artículos con descuentos. Lorena. Alfonso, nuestro compañero Miguel Ángel Palta ha seguido de cerca esta jornada. Buenas tardes, Miguel, y cuéntenos dónde se encuentra adelante. Hola, Lorena. Muy buenas tardes. Yo me encuentro aquí en un almacén de superficie ubicado en el sur de la ciudad. Y así es, pues ha transcurrido con normalidad lo que es este día sin IVA. La gente pues ha concurrido a este sector a comprar productos, sobre todo electrodomésticos, que es lo que más se ha vendido en estos momentos. Como ustedes ven, pues muchas personas han adquirido estos artículos, pues aprovechando los descuentos especiales en este día sin IVA. Pero además de estas personas que están aquí en este punto de venta, en este punto de venta, también ustedes pueden ver, por ejemplo, a los empleados, a los trabajadores de la Secretaría de Salud, recordándole pues a las personas, a los clientes que cumplan con las medidas de bioseguridad, con los protocolos de bioseguridad, inclusive adentro de este almacén, pues hay funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Salud, recordándole a las personas y a los comerciantes, pues que deben cumplir con el aforo concebido. Vamos a recordar cómo transcurrió la mañana de hoy, precisamente aquí en este punto donde nos encontramos. Llegó el primer día sin IVA este año y desde muy temprano los compradores abarrotaron los grandes almacenes de superficie en busca de los productos que hoy presentan un descuento especial. Indudablemente los usuarios acapararon electrodomésticos como los grandes televisores. De acuerdo con los comerciantes, los compradores desde ya piensan en tener en su casa un aparato de última tecnología para ver el mundial del próximo año. Por eso el producto estrella lentamente se agota en este día sin IVA. Llegamos a las 6 de la mañana, 6 y 10, pero ya había mucha gente adentro. Pero como ya sabíamos qué era lo que se iba a comprar, entonces íbamos a la fija, a las cajas, a las cajas, muchas cajas, o sea que ya no hay tanta cola para hacer los pagos, pero sí hay mucha gente comprando más que todo televisores. Mientras tanto la administración caleña recordó que los almacenes están en la obligación de aplicar todas las medidas de bioseguridad para evitar un aumento de contagios del COVID-19. Se espera que durante el transcurso de este día los comerciantes las pongan en práctica pensando en su protección y la de sus clientes. El comercio ha estado dispuesto en tener control de aforo, medidas de bioseguridad estrictas y acciones pedagógicas para que nuestra comunidad que aún no se ha vacunado se vacune. Durante esta jornada los productos con mayor salida son los tecnológicos como televisores, lavadoras, neveras, estufas, hornos, microondas, cafeteras, computadores, portátiles y celulares. Recuerden ustedes que según la norma usted tiene derecho a acceder a varios productos sin el IVA. Por ejemplo, prendas de vestir, electrodoméstico, juguetería, artículos deportivos y artículos agropecuarios. Y muy importante, son tres artículos por persona y por categoría. El segundo día sin IVA este año está presupuestado para el 19 de noviembre y el último se llevaría a cabo el 3 de diciembre. Hay que recordar que los almacenes de superficie, los almacenes de cadena han reportado que las ventas han aumentado más o menos en un 34%, dicen ellos, y que las transacciones a través de Internet se calcula en todo el país en 120 mil transacciones en estos momentos hacia el mediodía. Eso es lo que están reportando las ventas, o sea que aumentó en comparación a otros días sin IVA en todo el país. Esperemos que transcurra con normalidad este día especial, este día de los descuentos que transcurren en todo el país y como ustedes ven, pues la gente sigue aquí adquiriendo, repetimos, sobre todo, electrodomésticos. Yo me despido desde aquí, desde el sur de Cali. Miguel Ángel Palta, Noticiero 90 Minutos. Muy buenas tardes.